Los más grandes La broma fue para mí Oh sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando para el teo Ay, ¿dónde andarás? Pidame amor en soledad Anda con el dolor Sin su calor no quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a vivir por siempre Tendré que parar Seguirlo hasta el fin Oh sí 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 I see that a joke was on me I look at the skies Running by hands Over my eyes Till I fell out of bed Hurting myself From things that I said Till I finally die Would you start a whole world living? Oh, if I'd only see That a joke was on me Oh, if I'd only see Oh, if I'd only see Gracias.